La propuesta de trabajo para la ciudad ha venido considerando 22 temas, al final Jorge nos daremos cuenta de la conexión que termina teniendo unos con otros, están completamente interrelacionados, pero esos 22 temas, que evidentemente no tenemos tiempo para describirlos, se sintetizan en cinco grandes propuestas para la ciudadanía quiteña. La primera tiene que ver con el hábitat, el tema de la seguridad y la convivencia ciudadana. Si quiere, después entramos a esos temas, pero ojo, cuando decimos seguridad o inseguridad, es algo que nos quita el sueño, porque nos pueden matar por robarnos un celular, pero es inseguridad también una ciudad pensada para el carro y no para el peatón. Es inseguridad unas vías que no están pacificadas y que por lo tanto hay muy maltrato al peatón, no sucede lo que en Quito, no sucede lo que en otras ciudades, donde inmediatamente el peatón pone un pie en la zona cebra, el resto de carros para y les da evidentemente el paso. Aquí no, que va, aquí pone el ciudadano el pie en el paso cebra y el conductor le tira el carro. El segundo es el tema de trabajo, economía, empleo, trabajo, economía, producción, innovación, emprendimiento. Es un eje significativo, vamos a hacer una gran paquete de inversión, al menos estamos hablando ya, ayer estábamos llegando cerca de los cinco mil quinientos millones de dólares de posibilidades de inversión en Quito y los vamos a impulsar. Y algunas de esas tienen que ver también con el tema vial, en su momento las podemos topar. Claro que hay soluciones viales, pero insisto, sobre todo una priorización en términos de inversión y movilidad, donde el transporte público está primero. El peatón segundo, modalidades alternativas tercero y en cuarto lugar también el ciudadano en carro, pero insisto, ya toparemos ese tema. El tercero, vinculado con bienestar, derechos y protección social, también hay temas de seguridad vial, evidentemente, y de derecho, el derecho a la ciudad, una ciudad que permita movernos libremente. El cuarto es el de movilidad sostenible. Y el quinto están los temas, si usted quiere, ambientales, culturales, deportivos. Pero este al tener, al ser un programa con énfasis en movilidad, y a usted preguntarme esto, voy a algunas pistas para seguirlas profundizando.